Otra noche drogado, tirado en la esquina en ese rincón Con una libreta escribiendo otra letra La tinta es la sangre de mi corazón Pierdo la razón, la noción del tiempo No sé ni qué día, soy donde me encuentro Y quiero ir hacia donde me lleve el viento Tengo mis virtudes, pero creo son más los defectos Soy un adicto, toda mi vida le he pasado perdido Dejándome llevar por las drogas y el sonido Rapeando realidad, aprendiendo de lo vivido Pero así es más divertido, wey Soy un adicto, toda mi vida le he pasado perdido Dejándome llevar por las drogas y el sonido Rapeando realidad, aprendiendo de lo vivido Pero así es más divertido, wey ¿Qué quiere que haga si me la paso fumada tras fumada? Y siento que esta mierda ya no me hace nada Quiero algo más fuerte que me haga estar entre la vida y la muerte Pa' poder mirar mi suerte justo antes de perderte Tan de repente el tiempo se pasó deprisa No me creas, pero creo que tu aroma se quedó guardado en mi camisa Prendo un cigarro mientras la mente analiza Todo el tiempo estoy drogado, este avión nunca aterriza Mucha fiesta, mucha risa, los lamento, si te cuento Todavía le sigo guardando luto cuando lo siento Pero seguiré mi camino hasta donde me sea permitido Hasta la muerte soy bandido y te lo juro que no estoy arrepentido Solo Dios puede juzgarme Voy a escribir mi testamento antes de marcharme Ando en la mierda pero trato de no mancharme Gente hipócrita que no venga a llorarme Si no me aportaron nada aquí no vengan a quitarme Tengo poco pero lo comparto si lo necesitas Un abrigo, una camisa o simplemente una sonrisa Pero de lejos se divisan esas malas intenciones Si me traicionaste entonces no esperes que te perdone Tú habla la mierda que quieras Arreglaremos cuando nos veamos afuera Me dicen el One Scoot y me apiento por mi bandera Que soy drogadicto, que soy un maleante Maldviento eres farsante, nada interesante Güey yo mismo se lo digo para que no se espante Soy un adicto, toda mi vida le he pasado perdido Dejándome llevar por las drogas y el sonido Rapeando realidad, aprendiendo de lo vivido Pero hace más divertido, güey Soy un adicto, toda mi vida le he pasado perdido Dejándome llevar por las drogas y el sonido Rapeando realidad, aprendiendo de lo vivido Pero así es más divertido, güey Quiero escapar de esta realidad Estoy harto de soñar De ir buscando la verdad Sé que moriré en esa ciudad Ya sabes grito, en ese destino maldito Voy a pecar, perdóname Diosito Toda mi vida he sido un drogadicto De los problemas no te irás invicto Mil veces me lo repito cuando me miro al espejo Pero nunca hago caso, yo creo que estoy pendejo Pa' otras cosas y soy bueno Así me diría el abuelo Lo recuerdo, todo flaco, pelo blanco y bien chimuelo Ese es mi ángel de la guarda El que me ayuda a soportar con tanta carga Porque la vida no es fácil y a veces me sabe amarga Estoy pagando una condena Con el tequila ahogando mis penas No quiere agarrar señal a pinche antena ¿Cuál será la última cena? Yo también me lo pregunto Aprovecho antes de quedarte junto Voy a darle gusto al gusto hasta que el cuerpo aguante Drogas y diamantes Cuando mueras que chingados vas a llevarte Ni madres wey Últimamente pienso así No quiero quedarme aquí Parado como un maniquí Diles que muy lejos me fui Que en la droga me perdí Baby, diles que no, que sí Que es verdad todo lo que dicen de mí Soy un adicto Toda mi vida le he pasado perdido Dejándome llevar por las drogas y el sonido Rapeando realidad Aprendiendo de lo vivido Pero hace más divertido wey Soy un adicto Toda mi vida le he pasado perdido Dejándome llevar por las drogas y el sonido Rapeando realidad Aprendiendo de lo vivido Pero hace más divertido wey Otra noche drogado Tirado en la esquina En ese rincón Con una libreta Escribiendo otras letras La tinta es la sangre de mi corazón